Pomponte A friki te va sonando un banchero, bongocero que se va, hey, bongocero que se va Y suena así el bongo, friki te Y vuelve a resonar el bongo Por un bomba A tumba, bongo, 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 cumba Bongo, 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 cero Brinquitín que va sonando Bongo, cero, bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Bongo, cero, mamá, bongo, cero A mí me llaman el sonero mayor Porque vacilo con la clave y tengo sabor Bongo, cero, mamá, cero A mi rumba te estoy cantando Mi rumba te está llamando sonero Bongo, cero, mamá, cero Oye, cuando oigo sonar un juego Corriendo, llego primero porque soy rumbero Bongo, cero, mamá, cero Tumba, la que, 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 tumba, la juela Camina 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 ¡Como se lo que se va! ¡Como se va! Hoy se llora noche y día Porque el negrito Bambón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Bambón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Uno de los policías Que también era Bambón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo maté por ser tan Bambón El guardia escondió la Bamba y le dijo ¡Eso no es razón! ¡Adiós para matar al Bambón! ¡Eso no es razón! ¡Huye, huye, que huye Juancón! ¡Eso no es razón! ¡Mira que por allá viene Pancho! ¡Eso no es razón! Yo te juro por Dios que viene tu mando ¡Eso no es razón! Hace la tumba al negrito ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! ¡Huye, que huye Juancón! ¡Eso no es razón! ¡Sacude! ¡Eso no es razón! Esconde la Bamba Esconde la Bamba ¡Huye, que huye Juancón! ¡Huye, que huye Juancón! ¡Eso no es razón! Mira que por allá viene Pancho Yo te juro por Dios que viene tu mando ¡Venga, esconde la Bamba! Esconde, que esconde la Bamba ¡Mira, mira, que viene Matón! ¡Ay Dios, pero que huye Juancón! Choado, poca, la Bamba ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Otro Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará, no se acostará, déjenme irme que es muy tarde ya. Hoy sin miedo de la noche que es muy negra está, el hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, hoy sin miedo de la noche que es muy negra está. Déjenme irme que es muy tarde ya, el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad. Déjenme irme que es muy tarde ya, déjenme irme ya, déjenme irme ya, mi negrita se desvelará. Déjenme irme que es muy tarde ya, como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, mi negrita se desvelará, si yo no llego temprano, ganará. Déjenme irme que es muy tarde ya, déjenme irme ya, déjenme irme ya, me quiere ya. Déjenme irme que es muy tarde ya, déjenme irme ya, mi no llego temprano, ganará. ¡Vamos! Música Música Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Música Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y luego no veía decir, oye que a ti no te lo expliquieron Pero luego no veía decir, oye que a ti no te lo expliquieron Pero quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Si yo llego a saber que Perico era sordo Oye que marico y ni que si yo llego a saber que Perico era sordo Paro el tren y lo mato a Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo 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 Y a la ojo en 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 la ojo Y a la jovena mira que perico esta vez estaba comiendo caña en la vía Y no vio el tren el pobre perico Si no llego a saber que perico era solo Periquito, 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 periquito Te coge Oye Ismaelito Junior, viste por más que se lo dije a perico Y se llamaba perico Que descanse en paz Que bueno Comparte A tumba, 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 tumbanchero A bongo, 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 cero A briquito que va sonando con banchero, bongo, cero, que se va Hey, bongo, cero, que se va A tumba, bongo, 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 cero A briquito que va sonando con banchero, bongo, cero, que se va Hey, bongocero que se va Y suena así el bongo, friquitín Y vuelve a resonar el bongo, por un bomba A tumba, bongo, 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 cumba, bongo, 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 cero Friquitín que va sonando, cumpanchero, bongo, cero que se va, hey Bongo, cero que se va Un barquero, mamá, un barquero A mí me llaman el sonero mayor porque vacilo con la COVID tengo sabor Un barquero, mamá, un barquero Mi rumba te estoy cantando, mi rumba te está llamando sonero Un barquero, mamá, un barquero Oye cuando oigo sonar un cuero, corriendo llegó primero porque soy rumbero Un barquero, mamá, un barquero Tumbalaká, 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 uella Na cueva mean, camina Pumbachero, mamá, cumbachero Tumbalaká, 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 tumbalaká tu malaká i Le pelo primero Pumbachero, mamá, cumbachero A mí me llaman nelsonero Mano porque vacilo, por la cabina tengo sabor Ema, habla caco, que te va a quedar patato, camina ríguito. Compañero, mamá, compañero, que es buenos días que no te invito a la rumba buena que yo te estoy cantando sonero. Compañero, mamá, compañero, ríguito te vas hablando, compañero, vamos a hacer un mes, se va, hey, vamos a hacer un mes, se va. Música Mataron al negro, bembón, mataron al negro, bembón, hoy se llora noche y día porque el negrito, bembón, todo el mundo lo quería, porque el negrito, bembón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, me arrestaron al matón, uno de los policías, que también era bembón. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y sabe la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Dijo usted la razón. Y sabe la respuesta que le dio el matón, yo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bembón y le dijo. Eso no es razón. Ay, yo para matar al negrito, eso no es razón. Huye, huye, que huye, Juan, conmira que por allá viene Pancho. Eso no es razón. Yo te juro por Dios que viene tumbando, eso no es razón. Y hace la tumba al negrito, eso no es razón. Bembón para matar al negrito. Huye, que huye, Juan, conmira que por allá viene Pancho. ¡Sacude! Esconde la bembón, que viene el matón. Huye, que huye, Juan, conmira que por allá viene Pancho. Yo te juro por Dios que viene tumbando, venga, esconde la bembón. Esconde, que esconde la bembón. Mira, mira que viene el matón. Ay, yo para matar al negrito. Juan, conmira que por allá viene Mexican, ya Juan, conmira que por allá viene pineapple. Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Porque cuando salí Dijo negro, no tardes En la ciudad Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Porque cuando salí Dijo negro, no tardes En la ciudad Si yo no vuelvo Mi negrita se desvelará No se acostará Déjeme irme que es muy tarde ya Sin miedo de la noche Que es muy negre está El hombre bueno No teme a la oscuridad Yo ando por buen camino Y en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche Que es muy negre está Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno No teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Mi negrita se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno Ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llego temprano Ganará Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Me quiere irme ya Me quiere irme ya Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme que es muy tarde ya Cuando yo salgo para la ciudad Siempre me envalo Regreso para la madrugada Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno No teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Si no regresó pronto Mi negrita Maya se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Oye, cámara Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren Quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren Que ahí viene el tren Y quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren Quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren Que ahí viene el tren Lo mandó el tren El pobre perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Oye, maricuini Que si yo llego a saber Que el perico era sordo Paró el tren Y lo mato a perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Yo paro el tren Epa, perico Dale pa'lante, perico Juega Llega ya Si yo llego a saber Que el perico era sordo María la hoja Mira que si yo llego a saber Que el perico era sordo Paró el tren Y lo mandó a perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Perico, perico, perico Perico, perico Perico, perico Por sordo Lo mandó el tren El pobre perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Y a la hoja Mira que perico Esta vez estaba comiendo Caña en la vía Y no vi el tren El pobre perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Periquito, periquito, periquito Periquito, periquito Pequeba ¡Eco, hey! Oye, Ismaelito Union Viste, por más que se lo dije A perico Y se llamaba perico Que descanse en paz ¡Qué bueno! ¡Bom Ponte! ¡A tumba, 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 tumban, chero! ¡A bongo, 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 cero! ¡Briquitín que va sonando! ¡A tumban, chero, bongo, cero, que se va, hey! ¡Bongo, cero, que se va! ¡A tumba, 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 A tumba, bongo, 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 cumba, bongo, bongo, cero Bribitín que va sonando, cumbanchero, bongo, cero que se va, hey Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mí me llaman el tonero mayor porque vacilo con la cab y tengo sabor Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mi rumba te estoy cantando, mi rumba te está llamando sonero Cumbanchero, mamá, cumbanchero Oye cuando yo sonar un juego corriendo llego primero porque soy lombero Cumbanchero, mamá, cumbanchero A estudiar y caminar Hapakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Camina Riquito Compañero mamá, compañero Después no digas que no te invito a la rumba buena que yo te estoy cantando sonero Compañero mamá, compañero Briquito y te vas hablando con pañero, bambocero que se va hey, bambocero que se va Mataron al negro bamboc, mataron al negro bamboc Hoy se llora noche y día, porque el negrito bamboc Todo el mundo lo quería, porque el negrito bamboc Todo el mundo lo quería Y llegó la policía, me arrestaron al matón Uno de los policías, que también era bamboc Le tocó la mala suerte de hacer la investigación Le tocó la mala suerte de hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan bambón El guardia escondió la bamba y le dijo Eso no es razón Ay Dios, para matar al bambón Eso no es razón Huye, huye, que huye Juancón Eso no es razón Mira que por allá viene Panchón Eso no es razón Yo te juro por Dios que viene tumbando Eso no es razón Y hace la tumba al negrito Eso no es razón Bendón para matar al bambón Eso no es razón Huye, que huye Juancón Eso no es razón ¡Sacude! 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 No, no, no. para la madrugada Deje de irme que es muy tarde ya 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 La Vía Perico Si yo llego a saber Que el perico era el sordo Perico, 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 perico Por sordo lo mando el tren El pobre perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Oye, me marico y ni que si yo Llego a saber que el perico era sordo Paro el tren y lo mando a perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Si, periquito, manguan, periquito, manguan Periquito, manguan, manganzón Por sordo lo mando el tren El pobre perico Si yo llego a saber Que el perico era sordo Yo paro el tren Ema Perico Dale pa'lante Perico, juega Si yo llego a saber que Perico era sordo María la O, pues mira, mírate Si yo llego a saber que Perico era sordo Paro el tren y lo mango a Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Perico, 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 Perico Por sordo, lo mango el tren, el pobre Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo María la O, pues mira, qué Perico Esta vez estaba comiendo caña en la vía Y no vio el tren, el pobre Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Periquito, 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 Periquito Periquito, Periquito Oye Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a Perico Y se llamaba Perico Que descanse en paz Qué bueno Perico Y se llamaba perico Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mataron al negro Benfón, mataron al negro Benfón Hoy se llora noche y día porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía y agretaron al matón Uno de los policías que también era Benfón Le tocó la mala suerte de hacer la investigación Le tocó la mala suerte de hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Benfón El guardia escondió la benfón y le dijo ¡Eso no es razón! Hay días para matar al Benfón ¡Eso no es razón! Huye, huye, que huye Juancón ¡Eso no es razón! Mírales por allá viene Pancho ¡Eso no es razón! Yo te juro por Dios que viene tumbando ¡Eso no es razón! Y hace la tumba le grita Benfón ¡Eso no es razón! Benfón para matar al Benfón ¡Eso no es razón! Huye, que huye Juancón ¡Eso no es razón! ¡Sacude! ¡Eso no es razón! Esconde la benfón Huye, que huye Juancón Huye, que huye Juancón Mira que por allá viene Pancho Yo te juro por Dios que viene tumbando Benfón, esconde la benfón Esconde, que esconde la benfón Mira, mira que viene Matón Ay Dios, pero que huye Juancón Yo te juro por dijeron el Matón Uy, y y, 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 y en, y, y, y en, en, y. Y, y y, y, y me, y, 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 y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.